Y volvemos con nuestro invitado José Vásquez, quien es historiador de la ciudad de Santo Domingo Este. En esta ocasión estábamos hablando del Duarte que regresa de Barcelona y en este caso nos gustaría especialmente que tú hable de ese Duarte que vino impresionado con algunos aspectos clave de Barcelona. ¿Cuál fue ese aspecto tan especial para José Pablo Duarte que incluso hoy día se le considera como la figura principal de ese aspecto de la República Dominicana? Perfecto. Bueno, antes que acudamos a ese aspecto particular de su pensamiento macro, a mí me parece que hay que tomar en cuenta que Duarte ya ha pertrechado de todos los principios, todos los fundamentos teóricos, conceptuales, filosóficos y políticos. A Duarte solo le faltaba aterrizar sus ideas en términos de organizar el que fue el primer partido político de la República Dominicana, aunque no se le llame partido político, el primer partido político que surge aquí. Es un partido, una organización con una doctrina, con un sistema de organización, con una ideología, con un método organizativo y demás. ¿Qué asumió la clandestinidad? El método, la estrategia del clandestinaje, la táctica del clandestinaje como forma de poder sobrevivir en medio de la persecución. Pero además de todas las ideas políticas que Duarte comparte, la trinitaria, la sociedad secreta, la trinitaria, claro que sí. Así que la trinitaria es el primer partido político que existe en la República Dominicana, más partido político que muchos que hoy se llaman partido político sin decir nombre, porque cumplía con todos los requisitos y con todos los elementos que se necesitan para que un partido político sea paradigma, sea modelo de organización de una sociedad civilizada y que encauce al país, a la nación, hacia el desarrollo. Me parece que uno de los aspectos de mayor relevancia que hay que tomar en cuenta en el pensamiento de Duarte, salvo la idea de soberanía, de patria, de independencia, que todo ese marco constitucional en que Duarte pues evoca e invoca todo el humanismo y toda la trascendencia y la grandeza que le caracterizó. Pero hay un aspecto particular que usted también conoce y ha estudiado y es el concepto de municipalidad, la descentralización, la desconcentración de las funciones del Estado. Es decir, Juan Pablo Duarte entendía que cada pueblo, cada municipio, cada ciudad tenía que administrar sus propios recursos porque nadie mejor que ella conocía sobre sus necesidades. De manera que Duarte es uno de los políticos mejor contextualizados, uno de los políticos más actualizados, uno de los políticos más vigentes y que sin embargo nos lo han idealizado, nos lo han mitificado de una forma inexplicable a veces, pero que Duarte se parece mucho más a todo lo que necesitamos. Duarte está más presente y es una necesidad de orientación, su ideal, su pensamiento, su principio, sus conocimientos, que todo lo que tenemos en la actualidad. Si nosotros asumiéramos el pensamiento de Duarte como una impronta, como una marca en todos nuestros proyectos, entonces nuestro país sería mucho mejor de lo que es. Entonces, Pedro Francisco Bonó, a propósito, es uno de los mejores catalizadores de ese pensamiento de Duarte, que es un restaurador que se negó a ser candidato o presidente de la República teniendo condiciones de sobra y que su pensamiento también nos sirve, esto sea dicho en honor a las posibilidades que tenemos de aprovechar todos los recursos que hay acerca de estos principios municipalistas, es uno de los que mejor aquilató el pensamiento descentralizador municipalista de Duarte. Es así que fue en la constitución justamente de 1858 la única vez que se ha considerado el poder municipal, la constitución de Moca, el poder municipal como un poder del Estado tal cual lo definió Duarte. Duarte lo puso como el primer poder del Estado en su proyecto de constitución. Entonces, justamente Pedro Francisco Bonó, Ulises Payat y otros eran parte de los ideólogos de esa constitución de 1858. No es casual que ese poder municipal estuviera sobre la mesa en esa constituyente de Moca de 1858. Incluso Hostos anduvo por esos caminos, que es una trilogía en torno a la cual gira el pensamiento de Duarte, salvo algunos matices que lo diferencian, pero todo con el mismo propósito fundamental de hacer a la sociedad dominicana una sociedad funcional del punto de vista democrático, de la justicia, de la institucionalidad y del respeto a los derechos civiles, del respeto a los derechos individuales y ciudadanos. Ahí Duarte entonces va a tener, va a constituirse en un referente inequívoco, en un referente inocultable para continuar orientando a todo el pensamiento social de la República Dominicana. Hay textos, hay textos al respecto, en lo personal, debo decir que he organizado unos libros que se están corrigiendo, que se están preparando para ser publicados respecto al pensamiento político de la sociedad dominicana en el último, en el primer cuarto del siglo XX, es decir, de la caída de Luis Ejerós hasta la llegada y retirada de las tropas estadounidenses del 16 al 24 en la República Dominicana. Es un trabajo amplio que podría contribuir a esclarecer ese pensamiento, porque también, también, y en ello ponemos énfasis, José Antinove Fiallo hace un trabajo extraordinario, hace un ensayo extraordinario sobre el pensamiento de Juan Pablo Duarte en ese sentido, que puede ser muy útil. Sobre todas las ideas municipalistas, él hace una serie de trabajos en esa dirección. A propósito de eso, eso nos muestra a Juan Pablo Duarte, que rompió un poco con ese paradigma de los tres poderes, y habla de cuatro poderes, y el primero, lo que coloca es el municipal, como el primer poder del Estado, luego el legislativo, luego el ejecutivo, y por último el judicial. Es decir, él le da un orden distinto a esa visión clásica de la división de poderes. Esto nos muestra a Juan Duarte con una visión distinta a lo que vivió de los clásicos, como el varón de Montesquieu, como Rousseau, pero al mismo tiempo le pone el sello personal cuando habla del poder municipal como el poder más cercano a la gente, como el poder que está vinculado de una manera cotidiana con la gente. No, no, pero además, eso es cierto, pero además hay un factor que no se ha tomado muy en cuenta en ese sentido, y es el hecho de que Duarte, sin ser materialista, confeso, coincide con el materialismo histórico, con el materialismo dialéctico en ese sentido, porque parece un absurdo que el que está tenido no ni siquiera como uno de los poderes del Estado hoy día, él lo tome como el primer poder del Estado, que ese cuarto poder, además, Juan Pablo Duarte, en el sentido de su coincidencia con el materialismo, y es lo que me llama la atención, concibe el desarrollo como debe ser, de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo general. O sea, una sociedad no puede desarrollarse si cada uno de sus órganos no están desarrollados, una sociedad a nivel macro, a nivel global, no puede estar plenamente desarrollada, si cada una de sus instancias, de sus unidades de desarrollo, no cuentan con los elementos suficientes de los cuales él quería que tuviera dotada cada una de las municipalidades. De ahí que su pensamiento es inequívocamente fundamental para entender el desarrollo, cualquier sociedad. No quiero, amigo Vázquez, que nos vayamos sin hablar de un aspecto tan clave como es la rendición de cuenta en Duarte. Un hombre que supo administrar bien los pocos recursos que manejó del Estado, pero al mismo tiempo dio cuenta de cómo se gastaba y se debía gastar esos recursos. Hablen un poquito de ese Duarte que rindió cuenta tras regresar de una misión a Baní. Bueno, eso es anecdótico. Duarte recibió unos recursos, cuya suma, ahora no tengo en la memoria, pero recibió unos cursos para pertrechos... Mil pesos fuertes. Mil pesos fuertes para los gastos en esa misión militar en Baní. Pero Duarte hizo lo que tenía que hacer, hizo el trabajo que se le había encomendado y en su informe reportó dinero que le sobró en su rendición de cuenta. O sea, él no se lo gastó ni justificó ese gasto en función de que había cumplido su misión, que la cumplió, sino que puso el ejemplo de que hay que administrar con transparencia de que los recursos del erario se respetan y que efectivamente, como dice el refrán, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y Juan Pablo Duarte siempre asumió la actividad política como un servicio, como un servicio exclusivamente al extremo de que sus riquezas, de que su fortuna, de que su herencia la gastó en la causa de la independencia nacional y de la expulsión del opresor haitiano de nuestro territorio. Mire, José Vázquez está de antemano invitado a próximo programa, no al próximo, a próximo programa para que hablemos de Duarte, para que hablemos de la independencia, para que hablemos de otros temas tan importantes de nuestro país. Muchas gracias. De manera que agradecemos su presencia. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, muy amable. Solicitud. Nos vamos a una pausa y regresamos para el próximo bloque.